Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Estados Unidos autorizó a los proveedores de Internet a vender el historial de navegación de sus clientes sin pedir permiso. La Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano votó para revocar las leyes que evitaban que las compañías proveedoras de Internet, conocidas como ISP, vendieran los datos e historial de navegación de sus usuarios sin consentimiento. Para los consumidores, esto significa que tendrán que tomar su privacidad más en serio. Primero, los afectados deberían acceder ahora mismo a la página web de su proveedor de Internet y optar de forma manual por no permitir que usen esos datos privados si es que el ISP permite esta opción. También los expertos recomiendan comenzar a usar una VPN o red privada virtual que desvía todo el tráfico de tu conexión a través de varios servidores, aunque debes elegir con cuidado la VPN para evitar usar una que también pueda vender tus datos. El problema es que existen implicaciones también en cuanto a seguridad. Si los ISP se proponen a vender los datos de usuarios, quiere decir que tendrán que almacenar muchos más datos sensibles de lo habitual, lo que sin duda se convertirá en algo muy atractivo para los hackers. Incluso si venden los datos como anónimos a anunciantes y otros interesados, antes de poder hacerlo, tendrán que recolectarlos. Y estamos hablando de compañías que no han sabido proteger datos de sus usuarios en el pasado. Alta Densidad